Muy buenos días a todas y todos. Hoy lunes 6 de diciembre, siendo las 11 horas con 24 minutos, se da inicio a la sesión número 6 de la Comisión de Inicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito al secretario, el regidor Arturo Pérez Martínez, proceda a tomar lista de asistencia. Buenos días, compañeros, con todo gusto, ciudadano presidente. Presente. Tomamos lista de asistencia de los integrantes de la Comisión de Administración y Gobierno. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, ciudadano presidente, que nos encontramos nueve integrantes de la Comisión de Administración y Gobierno, de diez que son el total que la conforman. Les cuento. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se proponen para elegirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, ciudadano presidente, el orden del día es el siguiente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se autoricen y aprueben los días festivos del próximo año dos mil veintidós, conforme a lo estipulado en el artículo treinta y ocho de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Asimismo, se autorice no elaborar en los días no contemplados en dicha ley, los cuales se mencionan en la presente solicitud. Punto número cuatro, petición por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analicen las solicitudes de los servidores públicos interesados en integrar el Consejo de Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cinco, puntos varios y punto número seis, clausura. Es cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos al siguiente punto, secretario. El siguiente punto es el tercero. Solicitudo por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se autoricen y aprueben los días festivos del próximo año dos mil veintidós, conforme a lo estipulado en el artículo treinta y ocho de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Asimismo, se autorice no laborar en los días no contemplados en dicha ley, los cuales se mencionan en la presente solicitud. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les solicito su aprobación para dar el uso de la voz al maestro Francisco Javier de la Torre Muñoz, titular de la Oficialidad Mayor Administrativa. ¿Están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, oficial. Gracias, buenos días. Buenos días. Nada más, este… Siéntate, por favor. ¿Verdad? Siéntate. Ah, gracias. Con permiso, ¿eh? Si no, se va a ver. ¿Pues esta es la solicitud para… Con micrófono, porque se graba. ¿Puede que se grabe? Sí. Ok. Esta es la solicitud para que se contemplen los días oficiales y los no contemplados por la ley. Este que sería el primero de enero, el 7 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Política del 5 de febrero, el 21 de marzo, que se festeja el natalicio de Benito Juárez, el 1 de mayo, Día del Trabajo, 5 de mayo, Batalla de Puebla, 16 de septiembre, conmemoración de la Independencia de México, 28 de septiembre, Día del Servidor Público, el día 12 de octubre, Día de la Raza, el día 2 de noviembre, Día de Muertos, 21 de noviembre, conmemorando la Revolución Mexicana, y el 25 de diciembre, que es Navidad. Asimismo, se autorice no laborar los días que no están contemplados en la ley para los servicios públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, que serían el 14 y 15 de abril, que son 10 santos, el 30 de abril, que se conmemora el Día del Señor de la Misericordia, patrono de Tepoditlán, y el día 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias, maestro Javier. ¿Alguna duda, comentario, compañeros? Muchas gracias. Quienes sean a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, ciudadano presidente. El punto número cuatro es petición por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analicen las solicitudes de los servidores públicos interesados en integrar el Consejo de Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Nuevamente, les pido su autorización para dar el uso de la voz al oficial mayor administrativo. Por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, maestro Javier. Gracias, presidente. Miren, aquí traigo la solicitud de todos los ciudadanos. Nada más comentarles que la mayoría de los compañeros que se anotó, pues son compañeros que acaban de empezar a integrar este ayuntamiento el primero de octubre. Por lo cual, de acuerdo al tercer punto, dice que debe de tener por lo menos un año elaborado en la Administración Pública, no sé si estén de acuerdo de analizarlos dejando salvado este punto, o seamos estrictamente de acuerdo a la convocatoria, y nada más darle vista a los que sí cumplen, que serían dos. Tres personas, que serían Blanca Estela Franco Hernández. ¿Qué cargo tiene, verdad? ¿Perdón? ¿Qué cargo tiene? Ahorita ella es la directora de Protección Civil, Blanca Estela Franco Hernández. Tiene una fecha de ingreso del 7 de marzo del 2013. ¿Como vocales? Sí, sí serían como vocales. ¿Tiene una pregunta? Maestro, una pregunta, si me permiten. Nada más como para recapitular, maestro, o sea, porque traemos muchos puntos sueltos, no de esto. Estamos, se tienen que seleccionar un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, o sea, cinco personas o solamente los dos vocales. O sea, como, para que nos platique más o menos, recordemos la convocatoria porque la traigo perdida. Gracias, regidor. Son, los demás son los cargos, ¿no? Es el presidente, el consejo es el presidente municipal, Javier. No, 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 pero no. Ah, entonces, mejor sí, refrescanos la convocatoria, por favor. Ahora, de acuerdo a la convocatoria, debe ser un presidente del consejo, un secretario técnico y un tesorero. Independientemente, tiene que estar incluido el encargado de la hacienda pública y tesoría municipal, el oficial mayor, el titular de órgano interno y control y dos vocales. Y ahora sí, los requisitos para ser integrante del consejo de administración son los siguientes, ser parte de la administración pública municipal de Tepatrán de Morelos, ser personal de confianza o de base, tener por lo menos un año laborando en la administración pública municipal, ser empleado público responsable y ejemplar dentro de la administración. No contar con apercibimiento o sanción alguna en su expediente laboral, contar preferentemente con un perfil administrativo y conocimientos básicos de finanzas. Y, por último, los que determinen la oficialidad mayor administrativa en conjunto con el tesorero municipal para garantizar una buena y eficiente administración del Fondo de Ahorro. Y bueno, el artículo 51. Entonces, todos los que cumplen, todos los que cumplen para poder pertenecer y ser parte del consejo, tiene que ser un presidente, un secretario técnico, un tesorero y dos vocales, que serían cinco personas. ¿Y cuántos entregaron solicitud? Entregaron, mira, está la compañera, el compañero Óscar Eduardo Lomeli Hernández, Leticia del Carmen de la Mora, Luis Fernando Franco Aceves, Carlos Gutiérrez de Loza, César Octavio Martínez Navarro. Sí, lo que pasa es que todos ellos acaban de entrar a la administración el 1 de octubre. Pero hay otra pregunta, maestro. En el artículo 50, ¿ellos entran como supernumerarios por ser de confianza o se les considera como trabajadores de base? No, ellos son trabajadores de base. Los tres años que ellos pertenezcan a la administración son trabajadores de base. Gracias. Gracias. De confianza. De confianza. Y el detalle aquí que nos marca en el artículo 48, dice que deben ser personal de confianza o de base. Entonces, los únicos que cumplen con todo son estas tres personas, que serían Blanca Estela Franco Hernández, María de Aceli Lomeli Sánchez y Óscar Eduardo Aceves Franco. Todos los demás compañeros ya también se les revisó en sindicatura, no tienen ningún apercebimiento ni sanción, pero no cumplen con el punto número tres, porque todavía no tienen el año laboral. Una pregunta. El último es Óscar Eduardo Lomeli, no Aceves Franco. ¿Es correcto? Es otra persona. Ah, ok. Óscar Eduardo Aceves Franco, él es auxiliar administrativo. Ok. Él sí cumple, ¿no? Sí. Ah, ok. Adelante, regidora, Susana. Respecto de los que están actualmente en el consejo, ¿no manifestaron su interés de seguir participando? Ninguno. Entonces, aquí habría, aquí habrá dos opciones, porque nos haría falta, tendremos tres, tenemos tres que podría ser el presidente, el secretario técnico y el tesorero, pero nos harían falta dos vocales. No sé si se pudiera poder de aquí elegir a dos para que hubieran los dos vocales, aunque no tuvieran el año completo. Pero el reglamento es bien claro. Gracias, oficial. Perdón, oficial, ¿en qué marca el reglamento en cuanto a si queda, si no se completa la plantilla al término de la convocatoria? Es que lo tendrían que determinar el consejo, ¿cómo se llama? La administración, la asociación de administración. O la comisión de administración. Es el que tendría que determinar. De hecho, si todos estos cumplieran, tendríamos que hacer un análisis de uno por uno y hacer una determinación de quiénes serían los vocales o quién sería el presidente, el tesorero o el secretario técnico. Esto sí lo decide la comisión. Pero igual el reglamento es muy claro, que debe tener un año por lo menos. Entonces, únicamente tenemos tres personas inscritas. Una pregunta, Javier. ¿Tienes tiempo, o sea, urge integrar el consejo por alguna razón? O pudiéramos hacer una ampliación de la convocatoria para ver si logramos reunir los requisitos. Podríamos, en la próxima sesión de administración, podríamos ver si alguien más se pudiera anotar para que salvara los requisitos del reglamento. O sea, no hay, urgencia no hay, pero sí yo lo quería tener ya para que se pueda llevar antes de terminar este año. O reforzar con invitación también. Podríamos hacer eso. Entonces, podríamos hacer una ampliación de la convocatoria, una prórroga para que las personas lo den reunir todos los requisitos. Adelante, regidora. Preguntar de qué manera se difundió la convocatoria para que todos los trabajadores se enteraran de la misma. ¿A qué fecha? No, ¿cómo fue la difusión de la convocatoria? Se les mandó un oficio a todas las dependencias. Ah, y el… O sea, el oficio, no el oficio, el oficio con la convocatoria. Se les envió a todas las dependencias invitando a todos los compañeros que quisieran participar en este Consejo de Administración de los fondos de ahorro. ¿Y no se puso en algún estrado de manera pública para que pudieran ellos enterarse? No, nada más lo mandamos a todos los de las dependencias para que hiciera la invitación de todos los compañeros. ¿Y cómo sabemos que sí se enteraron? Pues ahí habría que reforzar. Yo creo que sí. Hay que… Sugiero que sí se haga más pública para los trabajadores, porque a lo mejor ni cuentas se dan. Habría que checar con la manera de comunicación, pero creo que sí lo publicó. No estoy seguro, pero creo que sí lo publicó, pero todos podemos reforzar y hacer un… Sí, igual la convocatoria no se hace pública porque es interna regidora, sí marca el reglamento, pero al mandar a todas las dependencias, creo que también le filman por ahí de recibido en todas, también tengo entendido. Igual se vuelve a hacer esa parte para reforzar, si están de acuerdo, ahora hacemos una ampliación de la solicitud, una prórroga para que se apunten más personas que cumplan con los requisitos. Me refiero a pública, que sea donde ellos en los lugares que trabajen estén en algún estrado, no que se difundan los medios, no, a eso no me refiero, que públicamente en los espacios donde ellos trabajan. Porque también podríamos hacerlo, viene ya lo del aguinaldo, tiene que firmar la nómina y el aguinaldo se les puede integrar alguna invitación para así asegurarnos que todos se den cuenta. Gracias, oficial. Nos queda todavía una semana para la sesión de la sesión ordinaria, es el día 16 de diciembre, podemos hacer ampliación de una semana, ¿están de acuerdo? Para que se difunda. Javier, como dice la regidora, a lo mejor se asegurará más un poquito de que todas las personas reciban la información y a través de diferentes vías de comunicación para reforzar y la próxima sesión que tengamos antes de la sesión ordinaria, tengamos ya la propuesta con las personas que cumplan los requisitos de la convocatoria. ¿Ya se cerró el plazo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, el plazo se va a cerrar. De hecho, no sé si gusten que les pase la información de los tres que sí cumplen, para que lo analicen o nos esperamos a la presión. Yo una pregunta. Adelante, regidor. Nada más ya tengo como la memoria borrosa. Aprobamos la convocatoria aquí en comisión y en pleno o nada más en comisión. Pues yo nada más vengo la de comisión. ¿En pleno también? Es que tendríamos, ahí los tiempos, los tiempos creo que tendríamos que aprobar por el pleno la modificación de la convocatoria para extender los tiempos y hasta la siguiente sesión, la resolución, ¿no? O sea, hay que ver los tiempos. Si la aprobamos por el pleno del ayuntamiento y vamos a extender la convocatoria, debería ser modificar el acuerdo de ayuntamiento, porque salió un acuerdo de ayuntamiento, ¿no? Esa es, no recuerdo bien. Si no el acuerdo, va a seguir vigente. Nada más los tiempos y las formas, pues. Va a traer Churita la convocatoria para revisar esa parte. Adelante, regidora Rosariana, después la regidora Yolanda. Gracias, presidente. Pues nada más yo creo también recomendarle a los directores que hagan extensiva esa invitación a todas las personas que laboran en sus áreas, porque por los nombres que nos mencionó, la mayoría son directores. Entonces, yo creo que ellos mismos en sus dependencias también pueden pasar la voz a las personas que están trabajando ahí, que están laburando y que estén interesadas en estar dentro de esta… Muy bien, gracias. Las otras personas que cumplen, supongo, no son los requisitos. No, nosotros no. Nada más Blanca, pero… La persona que ya tenía, ya se cumple con los requisitos. Sí. Pienso que los que sí cumplen con los requisitos, los dejemos reservados para cuando nos lleguen las demás. Las otras, ya respetarlos a ellos que ya cumplieron, mientras otros manifiestan su deseo de pertenecer. No se está… Ah, perdón. Sí, pedió la palabra la regidora Yolanda, después el regidor. Gracias, presidente. Para el maestro Javier, lo hemos hecho en otras dinámicas, la misma dinámica en otras comisiones, bueno, para la instalación de otras comisiones, es importante que a los que no cumplieron completamente con su expediente que se les hable de parte de su oficina para que los completen, porque es una invitación para que, en esta prórroga, para que la cumplen. No lo cumplen con el tiempo, no aplica. No aplica porque tienen que tener un año. Ah, yo pensé que no tenían el expediente completo. Ok, gracias, es cuanto. Bueno, yo con el fin de no atrasarlo, no sé hasta dónde, ustedes que conocen un poco más del reglamento, si hay tres personas que sí cumplen, tendríamos seis de ocho, ¿no? O sea, que se pueda conformar con seis personas. O sea, pero sí tenemos un corum, digamos, y se extienda para esos dos vocales, con tal de que puedan realizar el trabajo. Si se pueda parcialmente instaurar, digo, no sé, porque la convocatoria, perdón, el reglamento no… O es que tampoco marca el reglamento, ¿qué pasa en caso de que no se complete? De que no, a través de la convocatoria, ¿no? Digo, no sé si eso legalmente, no quiero encontrar un vacío legal, pero que dijéramos, bueno, quedan dos lugares pendientes, pero la funcionalidad de tener el corum… Si el reglamento no lo marca, regidor, pues si no está prohibido, está permitido también. Dice en el punto número siete, dos vocales nombrados entre los servidores públicos. Eso ya los… ¿Los eligieron los servidores públicos, Javier? A ver, creo que… ¿Ya se hizo ese proceso? A ver, Javier, perdón, las tres personas que dices que cumplen, a lo que acaba de decir la regidora, con esas tres personas y los dos vocales, dice que los debemos de nombrar, no que deban meter su solicitud. Entonces, si tienes tres personas que cumplen, ya solamente es nombrar a dos vocales y se completaría el consejo. Digo, dado el artículo que acaba de leer la regidora. En la convocatoria, ¿sí se convocaban? Perdón, es que no la tengo a la mano. ¿Qué cosa, regidora? Faltaría revisarse en la convocatoria. Se solicita que se nombren dos vocales nombrados entre los servidores públicos. Dice requisito ser parte de la Administración Pública Municipal, de Patilán de Moreno, ser persona de confianza o de base, tener por lo menos un año elaborando en la Administración Pública Municipal, ser un empleado público responsable y empleado dentro de la Administración, no contar con apreciamiento o sanción alguna en su expediente laboral, contar preferentemente con un perfil administrativo y conocimientos básicos de confianza, copia de credencial para votar con fotografía, número de empleado, número de código de nómina y los demás que determinen el oficial de la mayor Administrativa en conjunto con el Tesorero Municipal para garantizar una buena y eficiente administración del fondo de ahorro. El personal eventual no podrá integrarse al Consejo de Administración en virtud de su situación temporal ante la Administración Pública con el objetivo de lograr un consenso estable y sin contratiempos. Resolución de integrantes del Consejo, una vez registrados los empleados públicos que hayan expresado su interés a partir en la integración del Consejo de Administración del fondo de ahorro, serán analizados sus perfiles en la Comisión Elicia de Administración y Gobierno y ésta emitirá el dictamen respectivo en el que presentará al Pleno del Ayuntamiento la propuesta de las personas para que integren este organismo y para que, en definitiva, se autorice su conformación y se le tome la protesta de ley. Aquí no mencionan lo de los dos vocales. Si tenemos tres personas que cumplen, eso quiere decir que los vocales no entran en la convocatoria, los vocales se nombran. Ahora, Presidente, una propuesta. Ahora, el Consejo no es nuevo, ya existe. No podemos nombrar y ratificar a los dos vocales que ya están. O sea, nada más modificar los tres que presiden y de alguna manera ratificar o dejar a los dos vocales que ya están en el Consejo. Pero menciona que esa propuesta... ¿Puede leerlo otra vez, Regidora Susana, por favor? Sí, dice dos vocales nombrados de entre los servidores públicos del municipio. Tengo entendido que si yo soy servidor público y me interesa ser uno de estos dos, me tengo que registrar y se somete a... No sé si los servidores públicos voten por quien los represente. No creo. Esas dos. Dice nombrar, perdón, ¿puedes repetirlo? En el punto número 7, del artículo 49, dice dos vocales nombrados. Nombrados de entre los servidores. Entonces, ¿es facultad de esta comisión, por así decirlo? ¿Se puede proponer a Chuyita y a Lupita? Sí, es que el artículo 47 es donde dice la designación de los representantes de los servidores públicos que integran el Consejo de Administración, el ayuntamiento deberá emitir una convocatoria. O sea, sí debería ser por convocatoria. Entre los servidores públicos activos a través de la Oficialidad Mayor Administrativa con el objeto de que los servidores públicos del municipio que tengan interés en participar como integrantes de dicho consejo puedan registrarse en los términos y condiciones que establezca el presente ordenamiento. Está... No está muy claro porque... No te queda claro si nomás se refiere a esos dos vocales o a todos los que lo integran porque los otros tres ya sabemos que son de cajón el tesorero, el Oficial Mayor y el Contralor. Pues técnicamente entonces tendríamos seis de ocho. Se podría integrar y simplemente subsanar los dos vocales que faltan. ¿Puedes nombrar, Javier, a las tres personas que cumplen, por favor? Sí, pero que... Blanquistela Franco Hernández, director de Protección Civil. María Araceli Lomelí Sánchez, Auxiliar Administrativo Secretaria. Y Oscar Eduardo Aceves Franco, Auxiliar Administrativo. ¿Qué áreas? ¿De qué áreas son los últimos dos? ¿Perdón? ¿De qué áreas? No los tengo aquí nada más. Me dice que son Auxiliar Administrativo, pero si gustas ahorita te lo... Yo creo Chuyita sí los conoce. ¿Dónde? Uno es de promoción económica, me dice Chuyita. ¿Y la otra? Este es Chely, de Desarrollo Rural. Desarrollo Rural y Promoción Económica. Yo lo que opino, presidente, bueno, como una propuesta es para no dejar seis de ocho, o sea, no destituir a dos de los que están actualmente en el Consejo hasta que tengamos otra convocatoria, ¿no? O si no queremos emitir otra convocatoria, pues sustituir tres, tres de cinco. Porque si dejamos... Ahorita yo estoy pensando como en la lógica del reglamento, de la integración, si es como para que tenga mayoría el trabajador respecto al patrón, pues podríamos decirlo, ¿no? Que son cinco y tres. Entonces, si dejamos tres y tres, bueno, el voto de calidad lo tendría el trabajador, ¿no? Digo, para que no vaya a haber un roce con patronal, pues, pero es una propuesta. Una pregunta, maestro Javier. ¿El Consejo tiene facultad hasta el 30 de septiembre del 2024 marca la convocatoria o actualmente sigue vigente el Consejo anterior? Sí. Mientras no se ratifique el nuevo, el otro sigue en vigencia. Hasta que no nombremos... ¿Y quienes integran el otro consejo siguen elaborando en el ayuntamiento? Algunos que yo sepa, no. ¿Quién es? La lista completa no la traigo. La traigo completa. Porque se supone que deben de reunirse y deben de haber entregado un informe completo y no está, no hay nada. Bueno, igual, si no hay alguna urgencia para la reunión del Consejo, lo que podemos hacer es proponer en la sesión de ayuntamiento que se haga una ampliación a la convocatoria. Digo, si no hay un tema urgente por lo que debe de reunirse, en todo caso que surgiera, pues, se convocaría en una sesión extraordinaria. Pero si no lo hay, podríamos dejarlo para en la sesión de ayuntamiento hacer extensiva la convocatoria. Tomando en cuenta nada más, igual, aquí en el punto número 7 que la regidora Zanada nos comentaba, dice que los dos vocales deben ser nombrados entre los servidores públicos del municipio. Estos otros... ¿Pero no dice por quién no va a ser nombrado? ¿Mandé? ¿No dice por quién o por qué método? Pues se supone que debe ser por el Consejo de Administración. Sí, porque, por ejemplo, en el artículo 45 nos dice que el Consejo de Administración podrá resolver sobre operaciones que no se encuentren contempladas en el presente reglamento. ¿Pero es el Consejo de Administración que está diciendo? Pero... No, la Comisión de Administración. Pero dice el Consejo de Administración, sí. ¿Y el Consejo es este que estamos conformando? Conformando, debería de ser. ¿Y el Consejo de Administración debería de ser la nueva Comisión? O lo que se podría hacer también, conformar el Consejo de Administración. Pero el Consejo de Administración es el Consejo del Fondo de Ahoras. Sí, 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 sí. No somos nosotros. El Consejo de Administración se pudiera conformar con las personas, las seis personas que ya tenemos y el Consejo de Administración podría nombrar estos dos locales que nos hacen falta. Ah, ok. Sí, sí. O sea, tenemos los seis, los tres, que es el presidente, el secretario técnico, el tesorero, el encargado de la hacienda, el oficial mayor y titular del órgano interno. Así es. Y así está. Miren, ya quedó claridad con el último punto que nos está expresando el oficial mayor. Sé que el Consejo de Administración va a determinar los dos vocales. O sea, tenemos que instalar este Consejo de Administración por las áreas que ya tenemos, que es el presidente del consejo, secretario técnico, tesorero, encargado de la hacienda pública, oficial mayor administrativo y el titular del órgano de control interno. Se crea entonces por la facultad que tiene que ejercer el Consejo de Administración instalándolo con ellos para que cuando se instale el Consejo de Administración se nombren los dos vocales por ese mismo consejo. Y se subsana todo, se instala desde este momento y ya entonces cuando queda instalado, posteriormente ellos nombran a los dos vocales que tienen que elegir, que es el punto número siete. Los dos vocales, de entre los servidores públicos, se nombran por medio del Consejo de Administración. Muchas gracias, regidora. Oficial mayor, en el reglamento tampoco contempla la figura de suplentes, ¿verdad? No, no hay suplentes. De hecho, aquí ahorita me acaba de traer el último listado de la comisión. Tres de cinco, de los cinco ya no trabajan, ya no laboran para el municipio. ¿El consejo anterior? El consejo anterior. Sí, este. ¿El consejo anterior? Sí, el consejo anterior. Están dos que sí laboran. O sea, tu propuesta, Pancho, es subsanar con las tres propuestas y ratificar. Y viendo los otros dos, que ahorita nos comente quiénes son, si hay un… O sea, se supone que ya cumplieron con requisitos en algún momento, ¿no? Ratificarlos o complementarlos, para que queden los ocho y que ya sea el mismo consejo, como dice el maestro, que decida si los modifican o no, ¿no? Yo creo que podemos, a esas dos personas que todavía laboran aquí, considerarlas como parte del consejo y nada más cambiar a las tres que ya no laboran. Adelante, Javier. Es Iris Carolina Castellanos Robles, que es la que trabaja en educación, y Mónica González Casillas, que trabaja aquí en Salas Regidoras. Son las dos que están aquí. ¿Mónica y quién? ¿Ellas son vocales o qué? No, era una la presidenta y el otro secretario ejecutivo. ¿Todavía está allá? ¿Es qué, perdón? Una es la presidenta y otro secretario ejecutivo. ¿Secretario técnico? Secretario técnico, sí. Aquí lo pusieron como secretario ejecutivo, pero es secretario técnico. ¿Y quiénes son los vocales nombrados por los servidores públicos? ¿Ya no? ¿Ya no? Ya no. No, no podemos pedir un receso y ver con esas dos personas si hay interés o no. Propongo, regidores, igual si podemos aplazar el punto para la siguiente reunión de la comisión, que sería antes de la siguiente reunión ordinaria de ayuntamiento. Entonces, para revisar el tema, volverlo a subir a la comisión, que sería antes de la sesión de ayuntamiento. para no hacer ahorita el receso, esto mejor para tener el tiempo suficiente. Si están de acuerdo, entonces, que dejemos el punto para la siguiente sesión de comisión. Gracias. Se apoya por unanimidad de los presentes. Pasamos al siguiente punto, secretario. Bueno. Con su permiso, ciudadano presidente, el siguiente punto es puntos varios. Les cuento. Gracias, secretario. ¿Algún punto varios? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, ciudadano presidente. El siguiente punto es el número 6, es la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Siendo las 11 horas con 59 minutos del día 6 de diciembre, damos por terminada la sesión número 6 de la Comisión de Edilicia de Administración Administración y Gobierno. Muchísimas gracias a todos. Gracias.